¿Cuáles son los niveles para un excelente control del azúcar? Esa es la pregunta que vamos a contestar el día de hoy en este video para YouTube. Y bueno, la respuesta es muy sencilla amigos. Es importante que siempre que nosotros nos tomemos la glucosa en ayunas, nuestros reportes oscilen entre 70 y 100 y 100. Esto nos estaría diciendo que tenemos un excelente control y evidentemente que vamos a poder preservar la salud de nuestro cuerpo. Vale la pena tener nuestros niveles de azúcar en ayunas en estos valores. Y otro elemento que también tenemos que tomar en cuenta es que si yo consumo alimentos y me tomo la azúcar dos horas después de haber empezado a ingerir estos alimentos y tengo valores entre 80 y 140, ¿qué creen? significa que también tengo un muy buen control de mis niveles de azúcar. Entonces, es importante que nosotros como pacientes con diabetes le demos la seriedad que amerita a esto y evidentemente mantengamos nuestros niveles de azúcar en valores adecuados, con un excelente nivel para que podamos preservar la salud de que de nuestros ojos, de nuestros riñones y de nuestros pies. Estos tres lugares son los que frecuentemente se afectan cuando nuestros niveles de azúcar permanecen mucho tiempo elevados y pues evidentemente no nos van a ayudar a preservar la salud. Así es que mis amigos de YouTube, le agradezco que formen parte de estos videos. Me siento muy gratificada, muy contenta de verlos aquí en estas transmisiones. Así es que por lo mismo los voy a invitar a que compartan, 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 compartan este video y que formen parte de nuestra comunidad suscrita al canal. Suscríbanse al canal, síganos en Facebook, síganos en Instagram y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y los veo en el siguiente video. Los quiero a todos. Bye. Bye. Bye.